Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. En este vídeo vamos a ver cómo ganar dinero en poco tiempo. Si, por ejemplo, les depositan el sueldo en una cuenta bancaria y tienen que pagar el alquilar el día 10 del mes, por ejemplo, y no es un tiempo suficiente como para invertirlo en un plazo fijo, sí podemos colocarlo en fondos comunes de inversión del mercado de dinero para que nos generen un dinero extra. Así que eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Paso a paso, todo el perseguimiento en la plataforma del Banco Santander. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la web de Santander, dirigirnos a menú, personas, luego inversiones y seleccionamos super fondos. Una vez aquí, vamos a hacer clic en super fondos en pesos. Nos va a llevar a esta pantalla donde vamos a ver los distintos fondos comunes de inversión que tienen disponibles. Nos vamos a enfocar en los fondos de mercado de dinero y vamos a ver que hay dos, super ahorro pesos y super ahorro plus. En el caso del plus, a diferencia del super ahorro pesos, es que tiene en su cartera letras del tesoro, que están en este momento en el ojo de la tormenta y podemos perder dinero con el super ahorro plus, con lo cual lo vamos a descartar y vamos a concentrarnos en el super ahorro pesos que invierte únicamente en plazos fijos. Si hacemos clic acá en composición de la cartera, nos va a mostrar que el dinero está invertido en plazos fijos, plazos fijos precancelables y en cuentas a la vista. Vamos a ver paso a paso cómo invertir en este fondo común de inversión. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro home banking y en menú buscamos inversiones, fondos comunes de inversión. Se nos va a desplegar esta pantalla en donde nos dicen que al momento no registramos tenencia y para empezar podemos hacerlo desde acá, suscribir o en más opciones, suscribir. Luego se nos va a abrir este desplegable en donde tenemos que seleccionar el fondo en el que queremos invertir. Aquí tenemos las dos opciones de mercado de dinero, super ahorro y super ahorro plus. En este ejemplo vamos a invertir en super ahorro. Hacemos clic y debemos colocar el importe en pesos que queremos invertir. En este ejemplo vamos a invertir mil pesos. Seleccionamos que aceptamos las condiciones y hacemos clic en continuar. Luego tenemos que confirmar la suscripción haciendo clic en la aceptación del reglamento de gestión. Y hacemos clic en confirmar. Listo, ya suscribieron super ahorro por mil pesos. En menú inversiones, fondos comunes de inversión, van a encontrar un resumen de la operación en donde les dice que invirtieron en un fondo común de mercado de dinero llamado super ahorro. Esta es la cantidad de cuotapartes, o sea, la participación que tienen ustedes en el total del fondo, que son 836 cuotapartes. El valor de cada cuotaparte, que esto es lo que va a definir su ganancia. Cuando ustedes rescatan, si el valor de la cuotaparte es superior, habrán ganado dinero. La tenencia evaluada es de mil pesos y el resultado, acá van a ver la ganancia a medida que vayan pasando los días. Recuerden que estos fondos se pueden operar solo los días hábiles en el caso de super ahorro de 7.30 a 16 horas y en el caso de super ahorro plus de 7.30 a 15.30 horas. Fuera de estos horarios no van a poder realizar suscripciones ni rescates. Unos días después, cuando sea el momento para nosotros de retirar el dinero, lo que debemos hacer es ir nuevamente a menú, inversiones y fondos comunes de inversión, como hicimos al principio. Y ya vamos a ver el valor de la cuotaparte que es superior al inicial. Nuestra tenencia evaluada en este caso ya son de 1.005,28 y ganamos 5 pesos con 28 centavos. Esto es muy poquito porque, esto es un ejemplo, puse poco dinero en un periodo de tiempo muy breve. La idea es mostrarles ahora cómo retirar el dinero. Para eso, acá en los tres puntitos, hacen clic y van a encontrar la opción rescatar y también la van a encontrar acá arriba en más opciones rescatar. Hacen clic y acá les dice de qué fondo quieren rescatar el dinero. En nuestro caso, el único que tenemos es super ahorro. Hacemos clic y acá seleccionamos si queremos retirar el importe total o una cifra parcial. Si queremos retirar solo una determinada cantidad de dinero y no el total, anotamos acá cuánto queremos retirar. Por ejemplo, si quieren retirar 500 pesos en vez de los 1.005,28. Luego, hacemos clic en continuar, confirmar y listo. Así es como se retira dinero del Fondo Común de Inversión. Una vez que decidan retirar el dinero como vimos recién, lo van a encontrar disponible en su cuenta de forma inmediata para utilizarlo en lo que ustedes quieran. Espero haber enseñado algo nuevo y que le puedan sacar provecho. Recuerden que esta es una muy buena opción para cuando tenemos el dinero disponible por poco tiempo en nuestra cuenta, pero no es la opción ideal para nuestros ahorros ya que paga una tasa inferior a la que podemos conseguir en un plazo fijo. Si quieren aprender a invertir sus ahorros para poder ganar más dinero, recuerden que está siempre disponible en mi web, mi curso online, que se los dejo en la cajita de descripción de este video. Compártanlo con todos aquellos que crean que les pueda interesar, y no olviden suscribirse al canal si les gustó este video. Les mando un beso grande y los espero como siempre en un próximo video.